Bueno cuchufletilla, son las 9 de la mañana, mirad que pelos llevamos 9? Ah, las 9, casi las 10 Son las 10 Bueno, y estamos haciendo almóndigas con patatas, Jonathan y yo Aquí tenemos el... Hemos cogido un kilo de carne picada mixta Luego lleva un puñado de pan rallado Cuatro huevos Y luego sal, perejil Y... ¿Cómo se llama el otro? Ajo Y ajo en polvo a tu gusto, o sea, lo echas como a ti te guste Mi abuela me ha dicho que lo eché mucho Porque es la primera vez que le estamos haciendo Es la primera vez que estamos haciendo un almóndigas con patatas Y ahí está picando una... Se ha cogido un caramelo como nos dijisteis en una ocasión para que no nos picasen los ojos No pican ya Y Martina nos está ayudando mientras que se come una gallita ¡Ay, qué malita! La tapa Y eso, bueno, es para hacer el sofrito Que ahora os enseñaremos cómo lo vamos a hacer Cuando ya hemos rehogado toda la carne bien Pues la hacemos en forma de pelota O en forma de almóndiga Y así, lo hacemos así Y lo harinamos un poco Y ahora con esto quitamos el exceso de harina Y así, pues, una por una Y mientras está haciendo el sofrito Que lleva cebollita y ajo Y ahora le vamos a añadir la zanahoria La voy a añadir yo ni porque yo tengo las manos manchas ¿La añado ya? Nada, pues ya está Esa que he fallado no lo tengáis en cuenta Por cierto, nunca hemos tenido un conejo Pero siempre he dicho que si teníamos un conejo Se tenía que llamar zanahorio Esas son las almóndigas que vamos a hacer Ha sobrado carne picada Pero lo voy a dejar para la noche hacer filetes rusos o algo así Y bueno, el sofrito ya está medio hecho Lleva zanahoria, como os he comentado Cebolla, ajo Un chorrito de vino blanco Y una cucharada de harina para espesar la salsa Y nada, ahora espero a que esté todo bien hecho Y luego lo voy a pasar por la batidora Porque a Jonathan no le gusta ni el ajo, ni la cebolla Ni la zanahoria Ni el vino blanco Ni la harina Ni la harina tampoco Y la tartén tampoco Y como a este chico, si no lo ve, pues se lo come Y por último a la salsa le he añadido tomate Y ya está, ahora solo falta triturar toda la salsa Y el sofrito ya está listo Solo falta luego las almóndigas Bueno, cuchupletillas, pues esto es lo que ha quedado de las almóndigas con patatas La verdad es que Martina le ha gustado mucho Se ha comido dos Y Jonathan también Así que han triunfado Para ser mis primeras almóndigas han triunfado ¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis cositís bonitas? ¿Cómo lleváis el martes? ¿Cómo estáis mis chicas bonitas? Que os quiero muchísimo Y nada, pues no he podido grabar en toda la mañana Porque Jonathan y yo hemos estado haciendo unos papeles de la casa Hemos estado mirando unas cuantas cosas que teníamos pendiente Y hemos recogido, hemos hecho la comida y todo este tipo de cosas Y entre una cosa y otra es que no cojo la cámara Porque es que no pienso en coger la cámara Pienso en acabar una cosa para empezar otra Así que un caos Luego, bueno, ahora Jonathan está cambiando a Martina Porque se va a ir ya a trabajar Tengo pensado echarme la siesta ahora mismo con Martina Porque hemos pasado una mala noche Anoche, sobre las 10 o así La notaba muy rarita Martina Como muy de caída Y la toqué la frente y miré como que tenía Como que tenía décimas de fiebre Así que le di a pire tal Y parece que mejoraba, pero estornudaba Estornudaba y cada vez que estornudaba Pues se levantaba Y se levantaba llorando como que Le daba rabia levantarse Así que hemos pasado toda la noche así Aparte de que hace un frío Me ha dicho Jonathan que ha bajado a por pan Un frío horrible Y está lloviendo ahora mismo Sí, está lloviendo No mucho, pero está lloviendo Y no quiero bajar hoy con ella Al par que ni a dar una vuelta Por el simple hecho de que No quiero que empeore Ni que se le agrave el resfriado Así que lo más seguro es que Cuando me despierte de la siesta Haga algo de batuca O me ponga a hacer algo de gimnasia Ya que hoy no pueda salir a andar mi horita Y nada, pues para compensar un poco Ya hemos comido La verdad es que Martina Se ha comido genial las almóndigas Para las 3.000 primeras almóndigas Debo de decir Que han estado bastante ricas Yo no he comido muchas Debo de compensar que he comido dos Porque eran bastante grandecitas Y llevaban pan rallo y tal Y tampoco quería abusar con esta de la dieta Así que Bueno, pero es que estaban muy ricas A Jonathan también le han gustado mucho Han sobrado Así que dice Jonathan que mañana se las va a comer Y lo que más sobra de carne picada No sé si la congelaré Los voy a hacer para filetes rusos No tengo ni idea Y nada, pues eso Cuchufletillas Es que hoy no vamos a hacer nada Estos días Así que no salimos de casa No hacemos nada Y es así como un poco Aburrimiento Me da pena Me da como cosa Hasta subirlo Porque digo Pobrecitas mis cuchufletillas Que se van a aburrir con nosotras Pero bueno Que todavía estés a tiempo De cerrar el blog E iros a otra cosa Porque de verdad Que la tarde no se presenta Muy interesante Así que Nada, cuchufletillas mías Me voy a ir ya con Martina Porque Jonathan Se tiene que ir ya Por cierto Voy a decirlo ya En este blog Porque me preguntáis muchísimo Aunque ya lo he dicho En otros blogs anteriores En que trabaja Jonathan Jonathan Trabaja en una empresa A ver como lo explico Es que tampoco Quiero explicar Justamente en que trabaja Pero a ver O sea En que sitio trabaja Pero trabaja Por así decirlo En una cadena De supermercados O grandes almacenes Como comercial Más o menos Me he explicado bien Así que de eso Trabaja Jonathan Básicamente De comercial De unos grandes Almacenes O supermercados De aquí España Y Si creo que solo es en España Pues eso Mismamente Ya lo he explicado Es que Me lo preguntáis muchísimo Y me decís Es que lo tienes como un secreto Nunca lo dices Y eso es mentira Lo he contestado muchísimas veces En comentarios Y lo hemos dicho Más de una ocasión En vídeos Así que ya lo sabéis Para los que no lo sabíais Y nada Cuchufletillas Pues es que estoy hoy Cansadísima Se me puede notar Que tengo hasta ojeras Cosa que normalmente Yo no suelo tener Porque las cosas como son Martina duerme fenomenal Pero yo estoy Ay bueno Encima La semana que viene Empieza Jonathan Un turno Por así decirlo Nuevo Porque Van a hacer como Un cambio En su empresa Como que Lo van a todo A volver a hacer Como a redecorar Y no sé A cambiar cosas Estéticamente Y tiene que trabajar De mañana Y tarde Así que Es una paliza Por lo menos Creemos que Esas horas Se las van a pagar Porque normalmente En las horas extras Se las devuelven En días O en horas No se las pagan Pero creemos Que en esta ocasión Le van a pagar Las comidas Obviamente Porque es que Si no No te sale rentable Y porque A él no le da tiempo A llegar a casa A comer Y le van a pagar Las comidas Y le van a pagar Esas horas extras Y bueno Pues creas que no Te viene bien Pero me da cosita Por él Porque El pobre Es que Últimamente Está trabajando Ha pasado las navidades En las navidades Trabajo Muchísimo Muchísimo Muchísimas Horas Así que nada Cuchuquetillas Por lo dicho Es que no tengo Mucho más Que contaros De verdad Hoy es un aburrimiento Hoy es un aburrimiento Así que Pues eso es lo que hay Me voy a dormir Con la chochi Me voy a dormir Con la chochi A ver si me está esperando Ya se ha quedado frita Porque no les oigo Os quiero Os quiero Y si me seguís viendo Os aprecio mucho Y os quiero mucho Os quiero Fletillas Nos acabamos de levantar De la siesta Y bueno Por lo visto Se ha creado Como una especie De polémica En un vídeo anterior Pues que ha abierto La veda Una chica Que bueno Que ya la había abierto Antes Pero que Como que le gusta No le gusta mi canal No me gusta como soy Pero le gusta Seguir viendo mis vídeos Y comentándolos Entonces Resulta Que esta chica Me pone esta chica En un comentario ¿Por qué te copias de nuevo? Pero bueno No No con eso Me pone A ver Te explico Por qué pienso Que te copias Porque tu saludo Es muy parecido Al suyo Solo que ella dice Carameluches Y tú Cuchufletillas Bien Yo Cuchufletillas Mis amigos De Alicante Lo sabrán Pero me llamaban Allí Cuchufletilla Cuchufletilla Y yo Porque yo decía Mucho Cuchufletillos Cuchufletillo Te quiero Cuchufletillo Cuchufletilla Y tal El caso Es Que yo digo Cuchufletillas Desde hace más De un año y medio En un vídeo Que Que hago un tag con Johnny Cuando Johnny tenía un canal Que se llamaba Buscando al memo Bueno pues salí Salió eso Y dije Así Porque si No digas eso A mis cuchufletillas O algo así No recuerdo exactamente La frase Pero no digas eso A mis cuchufletillas El caso es que Muchas seguidoras mías Se quedaron con esa copla Y ya me dijeron Cuchufletillas Entonces ya Lo incorporé Como a mi saludo De esto hace ya Un año y medio Todo esto Noewi Todavía no era conocida Quiero dejar claro Que no tengo Ningún tipo de problema Con Noewi Que Nunca he tenido Ningún tipo de problema Solo Con ciertos Seguidores Que Últimamente Hay como fanáticos O sea Parece que no puedes ver A la gente Sin ser unos fanáticos O sea Horrible Bueno El caso Es que Es ese Que Yo empecé hace Como un año y medio Cuando Noewi Todavía No era Ni Lo que es ahora O sea No tenía tantos seguidores Así que Es que me parece Absurdo ¿Por qué? Por decir Hola cuchufletillas ¿Qué tal estáis? Cositis bonitas Cuando hay otros Que dicen ¿Qué tal? My beautiful friends O otros Dicen Hola terribles O otros dicen Hola Amores Hola guaperribas Hola guapuras Cada uno Tiene un saludo En los youtubers Yo se lo he visto A muchísima gente Que cada uno Tenga Su Su saludo Que se puede parecer Pues no os digo Que no Pero que lo haya hecho Con la intención De copiarme Pues No Ni lo pensé Sinceramente No lo pensé En ese momento Que maldita Por Vamos Aparte Es que yo me acuerdo Que pregunté Hace ya un tiempo De cambiar El 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 saludo Porque Pasaba de estas tonterías De si Se parecía O no se parecía ¿Sabes lo que Me fastidia Cuchufletillas? Que es que parece Que las personas A lo mejor Cuando Noewi Y yo Empezamos Con el mismo saludo Más o menos Teníamos los mismos Suscriptores Pero ahí nadie te decía Te copias de Noewi ¿Por qué? Porque es una youtuber Pequeña Pero cuando Un youtuber Se hace grande Tipo Verdeliz O tipo Noewi Que hacen Bloss diarios Pues ya te tienes Que copiar de alguien Porque tú Eres pequeña Y parece que Para hacerte grande Necesitas Coger la inspiración O copiarte De una persona mayor O sea De una persona Que tiene muchos seguidores Y no es así No es así ¿Sabes? Porque yo he hecho vídeos Que a lo mejor Luego lo han hecho Otras youtubers Hablando absolutamente De lo mismo Y tenían más suscriptores Pero a esas personas No le van a decir Te copias de Clarice Porque Clarice Tiene 20.000 20.000 seguidores O en ese caso 15.000 O 10.000 Y tú tienes 200.000 O tienes 100.000 ¿Sabes? Y en ese caso No te van a decir Que te copias de una persona Porque es más pequeña Que tú Y eso me parece También muy mal ¿Sabes? Porque ni Verdeliz Es la única youtuber De maternidad Porque yo sigo A una chica Que se llama Macy Bueno Ahora no me acuerdo Porque es inglesa Que también sube Estilo de paternidad Absolutamente Muy parecido O los daily booms Que también son Bloss diarios Y también son muy parecidos Y me parece Como que siempre Es lo mismo Como que siempre Tienes que demostrar Más que los demás Y esto ya Me cabrea O sea No quería hacer un vídeo Porque es como Otra vez Yendo la chapa Pero es que quiero Dejar las cosas claras Porque es que estoy Harta de contestar Siempre absolutamente Lo mismo Y me enfado Me enfado Me gusta ser Clara Y creo que las personas Que me conocen Desde hace tiempo Saben que soy Una persona clara Que digo las cosas A la cara Si puedo Y soy lo más honesta Posible Otra cosa Que me puso Esta chica Ven Marti Déjame el móvil Amor Ven Otra de las cosas Que me dice esta chica Es que la intento Imitar por mi forma De hablar ¿Perdona? Yo hablo Como me da la gana Así que es verdad Pues que a lo mejor En los primeros vlogs De mi canal Estaba como más cohibida Porque a mi me daba Vergüenza grabar No era No estaba acostumbrada A ir a un supermercado Toma Toma Y llevar Una cámara de vídeo O ir por la calle Y que la gente Me mirase Pues sí Pues me daba más vergüenza A lo mejor No sacaba de todo Mi yo Mi yo interior Pero bueno Creo que es muy difícil Hacer vlogs diarios Durante Todos los días De lunes a viernes Y no mostrar Tu verdadero carácter Y como eres Y creo Pues que Lo reflejo perfectamente A ver si ahora No se puede ser positiva Porque ya lo es otra persona O no puedes tener carácter Porque lo tiene otra persona Es que me parece Tan ridículo De verdad O sea Que ahora tenga que demostrar Que No es mi verdadera voz Ni es mi verdadero carácter Pero bueno Pero la gente De que va Pues si no te gusta Mi vídeo Porque no te gusta Porque crees Que soy una copia barata Pues me dejas en paz Te vas a otro Puñetelo canal Y ya está Y te centras en ese canal Porque Céntrate en ese canal Porque para los demás Para ti Van a ser copias Ya que en youtube Va a haber miles De blogs diarios Miles de canales De maternidad Y miles De Canales Que Hablen de ciertas cosas Que van a ser Otras youtubers Así que para los demás Para ti Somos copias Luego me dice Que también me copio En 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 noewi Porque me quiero Mudar de casa Chicas Sobre todo Chicas Que me seguís Desde el embarazo En el embarazo Me preguntabais Te vas a cambiar De casa Tamara Y yo decía Tenemos pensado Cambiarnos de casa De aquí A un año y medio O dos Porque esta casa Obviamente Se nos queda pequeña Esto no viene Desde hace unos cuantos meses Nosotros ya Barajábamos la idea Antes de quedarme embarazada Que esta casa Se nos iba a quedar Pequeña tarde o temprano Y ahora pues Estamos buscando casa Que esperemos irnos Este año Porque A ver Si queremos aumentar La familia Una habitación Se nos queda pequeña Y bueno Dentro de lo que cabe Martina Pues dentro de Unos años Va a necesitar Su propia habitación Y su propia intimidad Así que Era obvio Que no me voy a quedar aquí Porque a ti te de la gana Que me quede aquí Porque piensas Que ya por mudarme Me voy a copiar De noewi Es que es absurdo Porque hay miles de youtubers Que se mudan Constantemente O soy la única Yo en youtube Que me quiero Me quiero Mudar Es que es tan absurdo De verdad Lo veo tan absurdo Y se nota que no sigues mi canal Cuando haces ese tipo de comentarios Porque yo Ya hablaba de mudarme Desde en mis comentarios Y en preguntas y respuestas Desde hace mucho tiempo Incluso en directos Luego Luego me dice Que porque ella sube el reto Ella sube retos Y sube preguntas y respuestas Que yo también Subo ahora Los fines de semana Perdona Ya subía antes Los fines de semana Cuando hice el tag Del novio Que en el caso nuestro Es el marido Que hice como un pequeño Preguntas y respuestas Hice el yoga science El pizza science Y esas Los hice Antes De que Noewi Dijese que lo iba a subir Los sábados Retos y preguntas Y respuestas Es que me parece muy absurdo Y que pasa Que ahora en youtube Nadie puede subir preguntas Y respuestas Nadie Ya Nadie Solo que los retos Sean para ese canal Es que Me enfado de verdad Es que lo veo tan Injusto Y tan ilógico Que es que me enfado Me enfado Y luego para acabar Si es que Martina Me deja el móvil Porque Ah Y que me grabo Y que mi vídeo De presentación Es igual que el De Verdelis Que es una copia Del De Verdelis Yo creo Que en youtube No hay ningún Vídeo de presentación Como el mío O sea Yo considero que mi vídeo Es muy original Ahí pasándonos a Martina De un lado a otro De casa al parque De un parque A otro parque Es que O sea Me parece súper original Y súper gracioso Se nos ocurrió A Jonathan y a mí Porque ya no sabíamos Qué vídeo de entrada De hacer Por lo mismo Y me parece Súper chulo Y no tiene nada que ver Con el de Verdelis Porque en el de Verdelis Sale un vídeo De uno de sus componentes De su familia Con el nombre al lado Es que No tiene nada que ver Bueno El caso es Que si no te gusta Mi canal Que si no te Yo ya he dado Las explicaciones Que he tenido que dar Punto Si no te sirven Si no me crees Si no crees Que 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 Antes me llamaban Cuchofletilla Que yo llamo Cuchofletilla A mucha gente Y que Se lo he copiado A otra persona Pues no sigas mi canal Te invito A que te vayas De mi canal Siento ponerme así Porque de verdad O sea Creo que es que Me he levantado mal De la siesta Vete Vete Y punto O sea Déjame tranquila Con mis cuchofletillas Aprovechar el tiempo Me gusta estar feliz Me gusta estar bien Me gusta estar de cachondeo Me gusta compartir Mi experiencia Y me fastidia Que siempre sean Cuatro idiotas Los que vengan Porque es que A ver No es por esos cuatro idiotas Pero es que pueden dar A entender a otras personas Con sus comentarios Que de verdad Hago ese tipo de cosas Como que me copio De otras personas Y me jode Lo siento por ser así Pero es que me jode Y no me lo puedo callar dentro Porque es que Si me lo callo dentro Soy de las típicas personas Que arrebiento Así que si no te valen Mis explicaciones Si no te vale Si crees que soy Una copia barata De otra youtuber Te invito a que te vayas De mi canal Punto Sinceramente Creo Que Si fuese una copia barata De otro canal No tendría Veinte mil suscriptores No tendría Veinte mil suscriptores Y no tendría Millones de reproducciones Porque tengo Cerca de cinco millones Y no las he superado ya ¿Vale? Y Y me ve muchísima gente A la cual agradezco De verdad A la que le doy Todo mi cariño Y todo mi apoyo Y siempre Intento Estar con ella Perdonad Cuchupletillas Que se me ha acabado la memoria Lo que iba diciendo Que yo aprecio muchísimo A todas las personas Que estáis Que Que nos deis todo vuestro apoyo Todo vuestro cariño Entiendo Que hay personas Que le pueda gustar más Menos Como a mi No me gustan Youtubers Y Me gustan otros Y punto Pero yo no voy a dar Por saco a esos canales Pues no me gusta Pues no me suscribo Y no las sigo Es que Es tan fácil Nos lo pone tan fácil Youtube Pero ese tipo de personas Le gustan ir a hacer daño Y bueno Y bueno Yo soy así Sé que a lo mejor No debería de entrar Al trapo Sé que no debería De contestar Ciertos Ciertos Comentarios O que no debería Dedicar mi tiempo A esto Pero Soy así Al igual que Muchos días Dedico mi tiempo A deciros todo lo que quiero Todo Agradeceros Todo vuestro cariño Y todo lo que nos Deis a nuestra familia A cambio de nada También tengo mis momentos En el que Me gusta Dejar las cosas claras Y Y a estos pesaditos Pues cortarlos un poco Porque vamos Es que Es que Madre mía Que os quiero Cochuletillas Que os quiero mucho Y que Gracias por aguantar Este salmón Y ala ya está Parecía que la tarde Iba a ser tranquila Pero no Pero no Al final la tarde No ha sido tranquila Y ahora me voy a poner A hacer un poco de deporte Es lo que toca Es lo que toca Mirad Cochuletilla Me parece a mi que Que hoy no voy a poder Ni hacer ejercicio Ni nada de nada Ahora nos centremos Un rato en el sofá A ver si se le pasa Porque Llora Se debe de encontrar Mal o algo Y Y no No para No para Así que no me puedo Poner a ejercicio Porque me reclama Y Tengo que estar con ella Pobrecita Ay chica Te voy a aprovechar Cualquier ocasión Para se enreir Buena Cochuletilla Siento Este Caca de blog Que no tiene otro nombre Me están llamando A esperar Era mi abuela Para preguntar Cómo estaba la niña Pues eso Cochuletilla Que creo que nos sentaremos En el sofá Y Y así vamos a estar Toda la tarde Porque Martina solo quiere brazos Quiere mamitis ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué? Todo para ti El brazo es para ti ¿Ya? Sí Pues nada Cochuletilla Que siento esta Caca de blog Porque entre que Martina Está así malita Está pachucha Y el sermón de antes Va a ser un rollo Mirad Cochuletillas Esto es todo El montón de ropa Que tengo por tender Y por Planchar Así que me voy a poner A tender A doblar la ropa Qué bueno Cochuletillas O mientras hablamos Un ratillo Estaba yendo yo Me veréis mal Porque La luz de mi salón Es una caca De la vaca Pero bueno Estaba yendo yo aquí Mi sálvame Un poco de él Porque ya está acabando Pero bueno A mí no me da vergüenza Decir que veo el salón Ni nada Dios que veo de todo A mí me pone Juni Una película de tiroteos Y la veo Me pone de ciencia ficción Y la veo Me pone de Yo qué sé ¿De qué? No Martí Benz Me pone una de dibujos animados Y también la veo Ahora estoy viendo La de Timbong No sé si la habéis visto Alguna vez Que la echaban en MTV España Y era embarazada A los 16 Y luego pues Hicieron como una serie De las vidas De esas chicas Y se llamaba Timbong Pues como lo quitaron En España Y yo no tengo Canal Plus Ni tengo Bueno pues Como yo no tengo MTV España Porque ahora ya Este pago Pues Pues lo estoy viendo En MTV Chile Así que imaginaos Lo estoy viendo en MTV Chile Para poder verlo Y me gustaban mucho Esa serie Yo no sé Si vosotras alguna vez La habéis visto Alguna vez Se llama Timbong Y bueno Embarazada a los 16 Que a mí me entretenía mucho La verdad Me gustaba Sobre todo me gustaba Al principio Embarazada a los 16 Pero luego ya te enganchas A ver la vida De las chicas Y pues acabas viendo También Timbong Así que Pues eso Cuchufletillas Tengo que ponerme Tengo que ponerme En el ordenador Una cosa Que me permita Ver Vídeos De Estados Unidos De Chile De México Para poder ver Timbong Para poder ver En TV En general Así que Es un rollo Y encima Como esta serie No La has hecha En el internet Ni nada Es un poco rollo ¿Qué te pasa mi amor? Bueno Cuchufletillas Voy a seguir aquí Con mis tareas A ver si acabo Alguna vez De dejar de limpiar Esta casa Porque esta ropa Se acumula Después de haber Recogido la colada Me vuelve a tocar Poner otra lavadora Y así Esto es mi vida O sea Por eso nunca desaparece De mi vida El tendedero Porque en invierno Tarda en mi casa Como 3-4 días En secarse la ropa Entonces ya Pues ya se me ha llenado El cesto de la ropa Así que tengo que Volver a poner una Voy a poner una De Martina Voy a meter largo baby Porque la pobre Ya está Comidica de mierda Así que Hoy os vais a cansar De mi Porque creo que va a quedar Un vlog Como extremadamente largo Y voy a poner Ropa de Martina De color Y voy a poner Un ciclo corto Porque tampoco Hay mucha ropa Y tampoco está Demasiado sucia Y bueno Para Martina Estoy utilizando Este de Mimosin Que huele Que huele muy bien Pero veo Como que no le dura En la ropa Como que se va Muy rápido Pero bueno Como es hipoalergénico Y Martina Tiene la pila tópica Pues nunca me arriesgo A echarle otro Que no sea Hipoalergénico Así que Estaban en Carrefour A tres por dos Los de Mimosina Así que me llevé tres Y cogí este De caricias Para Martina Este que es Mi favoritísimo Porque me encanta Huele súper bien Te deja la ropa Con un olor Que te dura O sea Te puede durar Abres mi armario Y huele Al Mimosina Azul Vital Es que huele de maravilla Y cogí para probar Porque como estaban A tres por dos Este Y de verdad Cuchofletillas Aunque el Azul Vital Es mi favorito Este huele Huele De maravilla O sea Deja un olor A la ropa Probarlo Porque es increíble Eso sí Es un poquito caro Y el bote es más pequeño Se llama Mimosin Creaciones Flores de tiare Y frutos rojos Huele fenomenal Y luego para Martina He comprado este Que es el Ariel Y luego te vienen Con un cheque De dos euros De Dodot Y este es hipoalergénico Es el Ariel Baby Y huele muy bien también Y me gusta muchísimo Como deja el resultado De la ropa Antes usaba El Colón Que olía nenuco Pero me gusta más el Ariel Aunque es un euro Y medio más caro Pero me gusta más Y luego también te viene Esto Que es como para frotar Y quitar las manchas Más difíciles El taponcito Me gusta muchísimo Lo recomiendo De verdad Para los nenes O lo recomiendo Y nada Voy a poner una lavadora Yo voy a poner Un ciclo corto Así que aquí Un ciclo corto Ya Cuarenta Y así Mirad Cuchufletillas Se ha mameado Entera Entera Y el pantalón Y el pantalón También lo tengo manchado ¿Con mami? ¿Te estás bañando con mami tú? ¿Qué ha pasado? ¿Este? Este No esta ¿Este? ¿Este? Ese quiere justo ese ¿No? No Eso no Eso es caca 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 ¿Este? ¿Este? ¿Pamil? Pues nada Cuchufletillas Me he tenido que bañar con ella Porque Sigue malita O sea Estaba llorando Todo el santo rato Estaba como ya Como en un punto de desesperación De no saber qué hacer Porque la cogí a la mecía Digo A ver si tiene sueño A ver si la calmo un rato Y nada Seguía llorando Digo Vamos a ver Vamos a la manta de juegos A ver si quiere jugar Nada No quería jugar Le pongo los cantajuegos No quería cantajuegos Le pongo la patrulla canina No quería la patrulla canina Le pongo un biberón Y digo A ver si tiene hambre No quería biberón tampoco Yo estaba desesperada No sabía qué hacer No paraba de llorar Y digo Pues nada Pues La voy a bañar Y justo cuando la voy a meter en el baño Veo que Se ha mirado Encima mía Entera Entera Me he tenido Que meter con ella Nos hemos metido las dos Nos hemos duchado Al principio las dos juntas Y luego He llenado la bañera Y ahora estamos aquí jugando Porque me he ido a salir yo Y solo a dejarla a ella Pero no No quería Quiere estar todo el rato conmigo En estas ocasiones En las que estoy sola Y me veo desbordada No os imagináis Lo mucho que valoro A Jonathan Y lo que hace por nosotras Porque de verdad Puff Me ha costado muchísimo Tenía ganas de llorar Encima Hoy Estoy así como un poco sensible Un poco tontorrona Porque Pues eso Pues eso Y estoy aquí Desnuda Hablando con vosotros Por cierto Estos juguetes Son para Especialmente Para el baño Y están Y están Hechos de Un material Que no es tóxico O sea que si lo chupan No pasa nada Y luego pues Se pegan ahí Como veis Le gusta mucho a Martina Esos muñecos Se lo regalaron Y le mola mucho Pues yo estoy haciendo La cena de Martina Como se encuentra así Un poquito Regular Le voy a hacer Una sopita caliente Que siempre se la toma Muy bien Y Siempre funciona Siempre funciona Siempre se lo come Y bueno Pues para una cenita Está muy bien Martina me está trasteando todo ¿A que si hija? Como siempre Estaba ahora hablando Con Rocío Que la pobre Me está aguantando Porque le estaba contando Mis penas En plan Lo que os he contado yo antes Y estaba Digo pobre Lo que me tiene que aguantar A veces Así que Ahora me Estaba editando Esa parte del vídeo Y estaba Diciendo Madre mía Tamara Por una parte digo No lo pongas Porque para qué Para qué vas a dar Para Voz a ese tipo De personas Y tal Pero es que por otra No me puedo callar Es que yo soy así Y es que no Es que no puedo Así que nada Muchas heridas Vamos a cenar La voy a acostar Y como estamos así Un poco Entre que yo estoy así Un poco Love Y Martina Y Martina Está Pachuchilla Creo que me voy a ir despidiendo Ya Voy a acabar de hacer la cena Tengo que hacer la cena Para Jonathan y para mí Que ya he hecho Los filetes He hecho los filetes Así que nada Cuchofletillas Y nada Cuchofletillas Que muchísimas gracias Por estar ahí De verdad Que os quiero muchísimo 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 Sois unos soles Y siento por el vlog de hoy Pero mañana Con energías renovadas Bien de ánimos Y a pasar de malos rollos Os quiero